Gol, 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 llegó el segundo, entró por el medio del ataque, se le entregaron al flaco, pelota que llegaba directamente bien para habilitar en el mano a mano a lo 9-9, lo dejó al guardameta tirado, adentro el balón está el 2-0 y lo hace José Carlos Martínez. Sí, pero mira lo desequilibrado que estaba sistema defensivo del conjunto de Cobán Imperial, 3-3, luego el balón choca sobre Eduardo Beltrán Soto y el propio José Carlos Martínez explota en ese espacio reducido, saca al guardameta, nada que hacer y luego queda solamente para definir la jugada, le inicia Rosas por adentro, mucho mérito para él, 2-0 para manejar el partido, para poder tener mayor tranquilidad municipal, lo necesitaba incluso en la celebración, miramos a Martínez en el gesto de quitarse la mala suerte y más, 2-0 lo ganan los rojos, modificaciones y opiniones a nivel de engramillado con Luis Giovanni Rodas. Exacto, profesor San Antonio, pues ahí está la anotación de José Martínez, contento ahí viene obviamente por lo hecho por el equipo de municipal, de una vez reacciona porque ya lo tenía ahí Rafa Díaz. En cuanto a las variantes, la salida de Víctor Guay con el número 20 y de José Ruiz con el número 14, lo que se me parece por algún tipo de lesión, por la forma como lo están tratando, y lo de Kevin Arriola con el número 10 y Delfino Álvarez con el número 8, son los ajustes tácticos que hace entonces Rafael Díaz, el técnico de los Príncipes Azules. Así que entonces ingresa Delfino Álvarez y Kevin Arriola por José Ruiz y Víctor Guay. Ya nos contará Gio cómo se recupera Andy, ya nos mostraba producción la salida de Guay, ahora en la otra variante se viene el flaco que debe estar motivado con su gol, algún inconveniente en el pecho, pegó ahí, deben tener mucho cuidado con ese tipo de golpes. Y el reclamo desde el banquillo del equipo Escarlata, ya nos comenta Luis Giovanni Rodas acerca de la acción, pero el ingreso de Kevin Arriola es para cambiar la dinámica, más uno contra uno me parece, más duelos directos cuando miramos lo que solicitaba Municipal como infracción, Jorge Luis Sotomayor con el hombro izquierdo sobre el pecho de José Carlos Martínez, solicitaba Municipal una infracción y posteriormente pecho y mano, la dolencia para el delantero de Municipal, que ojo, otra vez en el duelo directo, le ganaba en el primer paso y en la recuperación a Eduardo Beltrán Soto. Y Kevin Arriola te decía, de lo mejor que ha tenido Cobán como recambio, como válvula de escape. Platicaba con algunos amigos y la gran duda era, ¿está para ser o no titular? Por el momento ha sido un revulsivo utilizado por Díaz. Sí Giovanni, adelante. Entonces se recupera ya el flaco Martínez.